super buena bueno amigos aquí estamos una vez más con el señuelo rojo la bahía de tampa y la marea está un poquito baja hoy usualmente siempre está por aquí arribita ok pues anda casi medio metro para abajo y la marea pues vamos a empezar aquí frente a este palito que en las últimas pesca me ha dado muy buen resultado que estamos usando la caña está rod estela light de ocho pies el carrete de agua bg este es un 4000 que el 3000 lo tengo en la casa se lo cambié por eso me comentaron por ahí que si tiene que se había cambiado el sedal no simplemente le hice un cambio como estaba es más grande que la que la chimano pues simplemente se lo cambié ya que este carrete es un poquito más grande ok pero es el mismo sedal o sea es color diferente pero la misma marca que viene siendo un power pro de 30 libras empecemos a ver amigos ahí hay algo amigos ah se la tire bien pegadito al palo amigos y ahí enganchó algo miren qué hermosura es miren qué hermosura es bueno pues así empezamos el día una linda cherno amigos miren qué hermosura pero igual hay que soltar la recuerden que la medida mínima es de 24 pulgadas ok esta debe tener como unas 18 pulgadas, así que vamos a soltarla, super bella amigos, sigamos a ver qué tal, bueno amigos hemos llegado a una playa aquí en el Fort de Soto, salimos de allá porque realmente lo que estaban cayendo eran puras chiquitas, super bello que se ve aquí amigos, miren, miren, ahí hay algo, muy bueno, pareciera robarlo amigos no, es un rojo amigos miren qué hermosura es miren qué hermosura es amigos, vamos a desengancharlo ahí está, un rojito para ustedes amigos, ok, vamos a soltarlo bueno amigos aquí estamos en tierra verde, un día más de pesca y hay un viento fuertísimo simplemente que hoy está a mis espaldas y este es uno de los lugares que se puede pescar ya que el viento aquí me favorece, ok, vamos a estar probando aquí con el señuelo rojo a ver qué tal ahí está amigos ahí está parece muy buen robalo y ah ya ya ah Sinceramente, para el tamaño, pensé que iba a jalar mucho más o que estaba peleando súper bien, primero amigos. Vamos a soltarlo amigos. Ya está listo para irse. Bueno amigos, aquí el aire está un poquitico diferente como pueden ver, así que vamos a probar, así es como está el aire hoy amigos, aquí sí, me da aquí de frente, ok. Ahí está amigos, un robalito, ahí está. Muy buen tamaño tiene esto, ok. Este sí tiene buen tamañito. Ahí está. Este sí está con buen tamaño amigos. Miren eso amigos, para ustedes. Muy buen tamaño de robalos, amigos. Miren amigos, una vez más. Miren amigos, una vez más con el señuelo rojo, ok. Miren qué ejemplar más bello este, wow. Miren qué hermosura esa, wow. Ahí está. Miren qué hermosa, súper bello. Ahí está amigos. un robalito chiquito bella picada esa amigos vamos para acá, para la orilla aquí ahí está amigos, otro más super, super miren eso miren que hermosura amigos vamos a soltarlo muy buena captura esa bueno amigos pues hemos llegado aquí al otro lugar y vamos a ver que podemos agarrar ok, esto es una zona super buena para los robalos amigos, así que esperemos poder agarrar alguno miren amigos ahí está pues parece una buena trucha amigos vamos a ver vamos a ver Ahí está amigos, miren qué hermosura la trucha para ustedes, y todo con el señuelo rojo también, con los señuelos rojos. Ahí está. Amigos, muy buen robalo amigos. Muy buen robalo es amigos. Muy buen robo. Muy buen robalo es amigos. Ok. Ahí está. Miren amigos, qué hermosura esa de robalo. Y con el señuelo rojo. Muy bueno. Miren eso, qué hermosura de robalo ese para ustedes. Miren. 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 Muy buena captura esa amigos, súper. ahí está amigos ahí está buenísimo muy buen robalo amigos escuchen este carrete como canta amigos bueno amigos no es no es un robalo miren qué hermosura de red fish o sea una corvina roja miren qué hermosura de corvina roja vamos a verlo para la orilla amigos miren eso amigos es una corvina roja miren qué belleza ahí está para ustedes amigos ahí la estamos dejando al revés para el otro lado para el otro lado no se quiere ir amigos no se quiere ir ahí va bueno amigos pues eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse denme un like y sinceramente les recomiendo de que pinten sus señuelos ok porque está súper bueno y y y